capítulo 41 verso 1 en el jubileo cuadragésimo quinto en el segundo septenario en el año segundo tomó yaudá para su primogénito her una mujer de las hijas de haram de nombre tamar tomó yaudá para su primogénito her una mujer de las hijas de haram de nombre tamar pero él la aborreció y no yació con ella pues su madre era cananea quiso tomar una mujer de la nación de su madre pero no se lo permitió su padre fue perverso este her primogénito de yaudá y el soberano lo hizo morir aquí vemos igual que en génesis que era por la maldad de her que murió no era culpa de tamar como después se lo achacaron a pesar de ella ser descendiente de haram y de canal como dice aquí al menos por su madre dijo entonces yaudá a su hermano onán ve a la mujer de tu hermano haz la esposa por levirato y da descendencia a tu hermano esta ley del levirato la hemos hablado varias veces también en tu agua la explico en el libro cuando hablo de reencarnación porque este es uno de los tres tipos de reencarnación que se hablan en el judaísmo y boom y abam es el levirato y boom sería el acto de cumplirlo a través del cual se dice el alma del difunto logra entrar a este mundo nuevamente a través de su hermano que se interpreta también como que le le presta zapatos para que pueda entrar a este mundo se acuerdan también que parte de la del pacto era se quitaba el zapato y se lo daba al otro y así se hacía un pacto como sucede aunque no es exactamente lo mismo que está pasando es muy parecido en el libro de ruth cuando los dos redentores boaz y el fulano de tal hacen el trato entonces uno se quita el zapato y se lo da al otro se acuerdan que hemos hablado como en el judaísmo se habla de que los ángeles son inmóviles mientras que los hombres si se mueven y por ende se conecta con los zapatos el tener un cuerpo para entrar a este mundo y poder a través de este mundo entrar al mundo que viene así como también al irse de este mundo dejar descendientes que se muevan por el mundo a pesar de uno haberse ido entonces lo conectan con los zapatos ponen a de hecho a metatrón como el zapatero hay una película de adam sandler como él es judío mete mucho el judaísmo en las películas de adam sandler en la que él es el zapatero eso representa a metatrón el malaj que ayuda a que las almas se encuentren cuerpo para entrar a este mundo y poder llegar al mundo eterno y recuerden que las buenas nuevas son representadas por el evangelio porque es el evangelio lo que si nos va a llevar a la vida eterna no este cuerpo porque carne y sangre no era era el reino pero para entrar a la vida eterna para venir a este mundo y aceptar las buenas nuevas necesitamos entrar en este cuerpo que es como esos zapatos repito y lo estoy diciendo por aquí vemos qué en el tiempo de yahudá en este tiempo que está cumpliendo esto todavía no se había dado la torá entonces esta ley no se había dado al menos en la torá es posible que la hubiera puesto shem se cree que en el pasado incluso antes de la torá varias naciones cumplían esta ley tenían esta costumbre no dudo repito que shem lo hubiese dejado como para que yahudá la viera tan importante en todo caso se habla en el judaísmo de que los patriarcas cumplían las leyes incluso antes de que éstas fuesen dadas en la torá y esta es una de ellas la ley del levirato es cuando un hombre está casado si este hombre muere y su mujer no dio a luz no le dio descendencia ese hombre que murió entonces el hermano de ese hombre próximo debe casarse con la viuda y al tener relaciones con ella ella da a luz y esos hijos que nacen no serían de él sino de su hermano el difunto entonces se puede tomar de un par de maneras y agua permite que el alma como una chispa venga y esté en su hermano para que cuando éste se une a su esposa sea el que se fue el que pone la semilla en ella o el alma en ese niño que va a nacer la otra es que es como la más directa que el hijo tendría el nombre del difunto porque sería el difunto volviendo a nacer en un cuerpo nuevo con la genética puesto que ella era parte suya ahora porque el hombre se casa y es uno con su mujer entonces por decirlo así la genética de ella es la que llega a agarrar para que él vuelva al mundo como su propio cuerpo y eso era lo que yaudá estaba tratando de hacer aquí con tamar dijo entonces yaudá a su hermano onan ve a la mujer de tu hermano hazla esposa por levirato y da descendencia a tu hermano descendencia a tu hermano ahí lo dice claramente si lo tomamos sólo aquí sin tomar en cuenta interpretaciones judías y demás estaría diciendo que los hijos que nacerían serían de su hermano por ende su hermano estaría en él cuando él se acostase con su mujer para que los hijos fueran del difunto dice y ahí entonces viene a ser onan como el zapato que se pone er para poder volver a entrar a este mundo si me explico pero sabiendo onan que la descendencia no sería suya sino de su hermano iba a casa de la mujer de su hermano pero dice eyaculaba en tierra lo cual fue malo ante los ojos del soberano que lo hizo morir de aquí de hecho del nombre de él así como de los de sodoma se agarra el término sodomita referirse a los homosexuales de onan se toma el término bueno el hacer esto que no sé cómo hacer con la hermanita entonces no voy a ser tan claro pero el este está este nombre onan se tomó como verbo después para referirse a este acto está prohibido y no sólo porque aquí hay varios factores que ya voy a tomar en cuenta para enojarse tanto y quitarle la vida no es sólo el que votaba en tierra lo cual ya por sí solo es negativo puesto que estaría enfocándose en placer y estaría votando en tierra el potencial de una nueva vida lo cual también es un mundo en potencia porque este mundo todo vino de un hombre adam entonces él el deshacerse de la posibilidad de que nazca un hombre o una mujer es como destruir un mundo entero entonces por eso también el judaísmo se compara el votar en tierra la semilla con el diluvio mismo dice cualquier persona que se queje con yabue por haber provocado el diluvio es un hipócrita porque cada hombre ha provocado más de un diluvio en su vida matando potencialmente mundos enteros con haber votado en tierra pero vemos que va más allá porque dice sabiendo onan que la descendencia no sería suya entonces no era sólo por votar en tierra su semilla sino porque en su maldad él no quería darle hijos a su hermano algo que era tan o es tan valioso tan poderoso el que una persona tenga hijos se multiplique en esta tierra más en ese tiempo cuando no se entendía el aspecto espiritual de tener hijos espirituales por ejemplo ayer a sólo hijos físicos entonces no tener hijos venir a este mundo y no tener hijos en el judaísmo en el sentido carnal es como no haber venido al mundo o sea para nada vino al mundo si viene al mundo y no tiene hijos a nada vino entonces él estaba cerrándole la puerta a su hermano le estaba cerrando la puerta para este mundo y el mundo eterno a través de no darle hijos si me explico era casi como matarlo entonces aquí el pecado más grande es ese se combina con lo otro así que no estoy justificando nada quiero dejarlo claro pero es normal que la gente se incline más por el votaba en tierra sin tomar en cuenta que no no era sólo que votaba en tierra la razón por la que votaba en tierra votaba en tierra porque no quería que su hermano tuviese descendencia porque él no quería criar a los hijos de su hermano si me explico pero sabiendo onan que la descendencia no sería suya entonces egoísmo sino de su hermano iba a casa de la mujer de su hermano pero eyaculaba en tierra lo cual fue malo ante los ojos del soberano que lo hizo morir dijo entonces ya judá su nuera tamar quédate en casa de tu padre guardando viudedad hasta que crezca mi hijo selá y te dé a él por esposa entonces vemos que ya judá tuvo tres hijos er, onan, selá er y onan como los dos milenios que pasarían desde la primera y la segunda manifestación de hecho aquí no aparece pero eso ya está explicado en génesis por si después lo quieren ver más a fondo se acuerdan en el capítulo anterior aquí sí sucedió de esta manera pero no está tan detallado en el capítulo anterior 37 en génesis venden a yosef y representa cuando judas vende a yahushua después viene el capítulo 38 donde yahudá se casa con la hija de shua yahushua para mostrar que de yahudá vendría yahushua pero que con la primera unión cuando yahushua vino no se cumpliría todo por eso bachua muere entonces la historia sigue con los hijos de yahudá er y onan mueren como los dos milenios que tendrían que pasar y ahora está para casarse tamar que tamar significa palmera que representa a los justos por ende la congregación de justos para casarse con selá en el final selá como una representación de primero y último hechos ya uno repito los dos milenios representados por la apostasía simbolizada ahí en la maldad de er y onan yahudá se casa con bachua para representar que de ahí vendría yahushua pero bachua muere entonces ahora vendría a través de tamar así como los pocos y los muchos o como más bien por lo que acabo de decir de que bachua muere y todo como los de carne y los de espíritu verdad la congregación de carne israel de carne a los suyos vino malos suyos no le recibieron eso representa bachua y después los de espíritu eso representa tamar por eso tamar era gentil si me explico entonces dice dijo entonces yahudá su no era tamar que sería como yahweh a través de yahushua diciéndole a la congregación que vino de los gentiles quédate en casa de tu padre guardando viudedad así como mataron a mashia hasta que crezca mi hijo selah y te dé a él por esposa creció selah pero bachua mujer de yahudá bueno si hay algo más que quería decir entonces el capítulo 37 venden a yahushua lo vende yahudá así perdón venden a yosef así como vendieron a yahushua lo vendió yahudá así como fue judas yahudá el que vendió a yahushua después viene esta historia que representa los dos milenios que van en el medio después capítulo 39 sigue la historia de yosef que ya se contó en parte lo de su leica y todo lo demás para representar la avenida del último entonces capítulo 37 la avenida del primero capítulo 39 la avenida del último capítulo 38 en génesis los dos milenios representados por er y onan y otros factores ahí que se muestran en el capítulo entonces dice creció selah pero bachua mujer de yahudá no permitía que su hijo se casase con ella y murió bachua mujer de yahudá el año quinto de este septenario bachua significa hija de shua hija de salvación hija de riqueza según el libro de yashar tenía otro nombre bachua sería como un título eso indicaría que el papá de ella se llamaba shua pero de ser así y abuelo puso como bachua para nosotros entender eso que acabo de explicar de que de él vendría yahushua creció selah pero bachua mujer de yahudá no permitía que su hijo se casase con ella y murió bachua mujer de yahudá el año quinto de este septenario en más adelante en crónicas vemos que a bachua la mujer que se llegó a convertir en esposa de david que había sido esposa de diría a ella en una ocasión se le llama bachua y eso se interpreta como que bachua era la reencarnación de bachua y por ende david de yahudá y lo que no rectificaron aquí lo tenían que rectificar ahí david y bachua como aquí yahudá y bachua por eso a bachua se le llama bachua también shua es salvación shua es pacto y ahushua trajo el pacto para salvarnos pacto de salvación dice dice al año sexto subió yahudá a esquilar sus ovejas a a tamna creo que es timna y dijeron a tamar tu suegro sube a esquilar sus ovejas a tamna ella se quitó las ropas de viuda ella se quitó las ropas de viuda se puso un tocado se embelleció y se colocó a la puerta del camino de tamna se quitó las ropas de viuda que sería también como la congregación después de haber estado sufriendo por mashiaj haberse ido después de que lo mataron y resucitó se quita las ropas de viuda se quita las ropas de apostasía y se prepara para las bodas del cordero pero es particular como lo pone la escritura y vamos a ver como lo pone aquí dice y yahudá pasaba por allí la encontró la creyó una prostituta y le dijo me voy contigo este yahudá por si algo la vez pasada me habían preguntado si la prostitución era válida o justa por el hecho de que esto pasa aquí claramente no no es justificable lo que hizo yahudá aquí con respecto a irse con lo que él pensaba era una prostituta por un lado en el sentido físico pero ahí repito no es justificando pero es tratando de comprender estando en sus zapatos él se había quedado viudo hacía tiempo estaba completamente solo y vio esta mujer que la trajo y sintió el querer estar con ella y se dejó llevar y lo hizo ahora el otro punto que considero es similar a cuando dice la escritura que se levantó o se encendió la ira de Yahweh contra Israel y incitó a David a censar al pueblo y eso era para que a través de una vez que David censara al pueblo ya estaba bajo pecado y así podía entonces castigar al pueblo siendo él la cabeza tenía que abrir la puerta para el castigo que Yahweh quería darle al pueblo algo similar aquí mi punto es una vez más la voluntad permisiva permitió que Yahudá viera a esta mujer y pensara que era una prostituta y se fuera con ella pero en la voluntad perfecta de Yahweh tenían que venir hijos a través de ella de Yahudá entonces esto tenía que pasar si me explico entonces sorprendente como varias veces en la escritura vemos eventos que tenían que cumplirse pero que desde la perspectiva humana desde la perspectiva terrenal no eran muy correctos pero vuelvo y repito como Yahweh une la voluntad permisiva por el libro al verdrío del hombre como aquella juda acostándose con esta mujer con la voluntad perfecta para que se cumpla lo que Yahweh quiere sea como sea y por ende no dudo Yahudá en ese momento se le fue el tren como dicen y se dejó llevar por lo que estaba sintiendo dice Yahudá pasaba por allí la encontró la creyó una prostituta es particular que es Tamar que representa a los justos pero la bella Judá y piensa que es una prostituta ¿por qué? porque la congregación que Yahweh va a recoger en el fin de los tiempos por la apostasía estaba vestida de prostituta estaba con la gran ramera de Babel la gran ramera la gran prostituta de confusión como vemos en Apocalipsis de ahí es donde la congregación tiene que salir y deshacerse de toda falsedad así como aquí Tamar visualmente parecía una ramera entonces dice Yahudá pasaba por allí la encontró la creyó una prostituta y le dijo me voy contigo ella respondió ven y se fue le dijo ella dame mi pago él le respondió no llevo más que el anillo de mi dedo mi brazalete y el báculo de mi mano todo lo que representa su autoridad como rey recuerden que Rubén el primogénito por acostarse con Bilá pierde la primogenitura y se le da el sacerdocio a Leví la doble porción a Yosef y el reino a Yahudá es el reino de Yahudá representado por el anillo del dedo como ahora que le dieron el anillo de sellar a Yosef recuerdan el brazalete y el báculo la autoridad entonces representa la autoridad del rey él le respondió no llevo más que el anillo de mi dedo mi brazalete y el báculo de mi mano le dijo ella déjamelos hasta que me mandes mi pago él aseguró te mandaré un cabrito entonces vean como iba a pagar por eso que había sucedido ahí con un cabrito así como por ejemplo el macho cabrío paga por nuestro pecado por haber estado con o en la ramera de Babel entonces el macho cabrío Yahushua paga por nuestro pecado con la ramera también bueno dice le dijo ella déjamelos hasta que me mandes mi pago él aseguró te mandaré un cabrito que curiosamente también es a través del sacrificio de Yahushua al macho cabrío que obtenemos la autoridad de reinar el báculo el brazalete y el anillo si no me equivoco en lo otro vemos el cordón de medir verdad en realidad el que representa el juicio tu sello que es el anillo tu cordón y el bastón que tienes en tu mano dice Génesis el cordón el sello tenía a veces forma cilíndrica con una perforación por la que pasaba el cordón que permitía llevarlo colgado al cuello se utilizaba como título de propiedad para legalizar ciertos documentos y como identificación personal entonces vean como dice cordón que hace alusión a medir a juicio ahí ponen brazalete lo otro sería que estuviera usando el cordón como brazalete como para justificar el porqué aquí dice brazalete en vez de cordón entonces dice se los dejó la conoció y ella concibió de él entonces que sorprendente y esto también lo explico en el libro como ok Er se casa con Tamar no tiene hijos casan a Onan con Tamar y no quiere darle hijos a Er entonces muere y ahora Yahudá se une con Tamar y queda embarazada entonces a través de Yahudá fue que se cumplió el levirato en Yahudá habría encarnado su hijo Er así como en el último encarna Mashiach como en todos nosotros verdad porque para nosotros el vivir es Mashiach el morir es ganancia el espíritu Yahushua viene y entra en nosotros que ese es el otro tipo de reencarnación si el espíritu vuelve a entrar en carne está reencarnando es lógico y ese es el otro tipo de reencarnación que se menciona en el judaísmo o en la escritura que se llama Yibur Yibur este es Yibum el otro es Yibur que es cuando una persona está viva y estando viva una parte de su alma entra en otra persona o en otro cuerpo y eso es como sucede a través del amor como David y Ahunatán se amaban tanto que sus almas quedaron ligadas entonces de manera similar Yahushua nos ama tanto y cuando nosotros le amamos a él él envía de su espíritu entra en nosotros y nos ayuda a cumplir las obras como él las cumple si me explico nos da la capacidad de entender de saber que es lo que dice la escritura porque es el espíritu que nos enseña entonces de manera similar aquí Yahudá está convirtiéndose en el medio a través del cual o en los zapatos de su hijo Er recuerden que el último viene como el padre y se convierte en el mensajero del hijo Yahushua está claro Er significa despierto o vigilante así como Yahushua el hijo se levantó de los muertos despertó después de que lo mataron quedó dormido entonces ahí Yahudá está cumpliendo el levirato puesto que ella está quedando embarazada de Er a través de Yahudá así la congregación da a luz de Yahushua a través del último ¿si me explico? dice Yahudá se fue a sus ovejas y ella a casa de su padre luego Yahudá le mandó el cabrito por mano de un pastor o dolamita pero este no la encontró y preguntó a los hombres del lugar ¿dónde está la prostituta que había aquí? le respondieron aquí no tenemos ninguna prostituta volvió pues y se lo comunicó a Yahudá no pude hallarla incluso pregunté a los hombres del lugar y me dijeron que allí no hay ninguna prostituta dijo Yahudá que se los quede no vayamos a servir de escarnio entonces ahí entonces ahí vemos que le causaba vergüenza el haber estado con una prostituta puesto que dice mejor ya no hablemos más al respecto que se deje lo que le había dejado el anillo el báculo y el cordón para evitar ser vergüenza que se los quede no vayamos a servir de escarnio al cumplir tres meses se supo que estaba embarazada y dijeron a Yahudá tu nuera Tamar ha concebido por fornicación tu nuera Tamar ha concebido por fornicación Yahudá fue entonces a casa de su padre y dijo a este y sus hermanos sacadla y quemadla pues ha cometido impureza en Israel entonces él no tiene idea de lo que está pasando simplemente se da cuenta que está embarazada y como estaba destinada a ser su nuera bueno ya lo era pero estaba destinada a casarse con su último hijo cosa que él no quería hacer por ende tampoco podía culparla tanto pero no lo quería hacer según lo que acabamos de ver por Batshuah que lo había convencido él como juez está dispuesto a condenarla inmediatamente sacadla y quemadla pues ha cometido impureza en Israel y habíamos visto acerca de esta impureza y de como debía quemar en fuego lo habíamos visto anteriormente en este mismo libro la ley que se había dado pero cuando la sacaron para quemarla mandó a su suegro el anillo el brazalete y el báculo con estas palabras ¿sabes de quién es esto? pues de él he concebido entonces muy sabia muy inteligente se lo envía directamente a Yahudá que por un lado es siendo repito astuta prudente puesto que no lo está tratando de exponer ante todos simplemente quiere salvar su propia vida entonces aquello que había guardado de él se lo enseña y le dice ok los hijos que voy a tener son del dueño de esto ¿verdad? para que él le haga la matemática ¿sabes de quién es esto? pues de él he concebido y Yahudá los reconoció y dijo lleva más razón Tamar que yo que no la quemen por eso no fue dada a Selah ni él volvió a acercarse a ella entonces él dijo es más justa Tamar que yo ¿verdad? porque ahí él la quería condenar por algo en lo cual él mismo estaba involucrado obviamente él no sabía que era Tamar con la que se había acostado lo cual es interesante porque es similar a como Jacob se acuesta con Lea pensando que es Raquel y otros eventos similares pero esos serían como los más claros los más evidentes ahí y todo para que se cumpla la voluntad de Yahudá al final entonces dice lleva más razón Tamar que yo que no la quemen ¿verdad? la salvó de la muerte reconociendo su propio pecado curioso como parece indicar la escritura en Apocalipsis 13 que a los dos testigos los matan con fuego que desciende del cielo entonces para que no quemen a la congregación por haber estado con la ramera por haber estado en la prostitución espiritual de la apostasía el último pasa por fuego lo queman lleva más razón Tamar que yo que no la quemen pero por eso no fue dada a Selaj ¿verdad? porque ya había sido profanada por este evento entonces ya no se la dieron a Selaj ni él volvió a acercarse a ella porque era su nuera parió luego Tamar dos hijos Peretz y Saraj Peretz es brecha o Fares aparece a veces Saraj la luz que asciende en el amanecer y Yahushua el Mesías vino de Peretz a abrir una brecha para poder entrar a la vida eterna para abrir un hueco en este mundo en el cual estábamos encerrados para darnos la libertad de la esclavitud al pecado entonces por eso por eso vemos en la genealogía de Mashiach que él viene de Peretz o Fares repito Yahushua es la puerta vino a abrir una brecha entonces Yahushua viene de la brecha de Fares Peretz porque vino a abrir una brecha para entrar a la vida eterna el último es representado por Saraj porque el último viene como sol de justicia Saraj significa la luz del amanecer que asciende como el último al aparecer en la tierra ahora habrá que ver por la combinación o la mezcla que se ha dado de las tribus a través de la de la apostasía o del exilio quizá el último sea descendiente de Yahudá a través de Saraj es una posibilidad que esté entre sus antepasados pero como el último principalmente viene de Yosef por eso me inclino ahora a decir que simplemente lo representa Peretz y Saraj primero y último ambos vinieron de Yahudá con Tamar para representar lo que Yahweh hará en el final con la congregación después de esos dos milenios como Er y Onan después de ese periodo de apostasía como el capítulo 38 entre el 37 de cuando venden a Yosef que representa la primera venida y el 39 que representa la segunda manifestación ¿está claro? Entonces parió luego Tamar dos hijos Peretz y Saraj en el año séptimo de este segundo septenario en el año séptimo de este segundo septenario cuando se cumplieron los siete años de abundancia que había pronosticado Yosef al faraón vean que interesante porque fue en el último año de los años de abundancia o sea dio a luz a Peretz y Saraj apenas para entrar a los siete años de escasez siete años de hambre como la última semana de Daniel en cuyo caso Peretz y Saraj se pueden ver como los dos testigos para iniciar los últimos siete años parió luego Tamar dos hijos Tamar como la congregación Peretz y Saraj en el año séptimo de este segundo septenario cuando se cumplieron los siete años de abundancia que había pronosticado Yosef al faraón y a Judá supo que había obrado mal pues había yacido con su nuera se avergonzó ante sus propios ojos admitió que había pecado y errado al franquear la intimidad de su hijo y comenzó a hacer duelo y a rogar al soberano por su falta también es particular como el término en esta falta por haberse alejado de sus hermanos en el capítulo 38 vemos que ya Judá se aleja de sus hermanos y se va y se hace amigo de Ira y conoce a Batshu se casa con ella tiene sus tres hijos después los casa con Tamar etc él se alejó de sus hermanos porque lo acusaron a él de ser el culpable de lo que le sucedió a Yosef ellos dijeron si usted nos hubiera dicho que no hiciéramos nada no hacemos nada porque usted es el líder por ende es su culpa que lo hayamos vendido y a Judá terminó vendiendo a Yosef para no matarlo entonces en su mente lo estaba salvando pero quería complacer a sus hermanos también por eso no lo trajo de vuelta a Jacob y a Judá pudo haberles dicho no se aguantan Yosef va para la casa no le van a hacer nada eso es lo que debió hacer en teoría pero así se hubiera muerto el pueblo antes de llegar a Egipto de hambre entonces Yahweh se encargó de que Yosef fuera enviado a Egipto para convertirse en el líder y dar comida para que después su familia tuviese comida entonces vemos como todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Yahweh incluso cosas tan negativas como el haber vendido al hermano y estaba a punto de matarlo entonces y a Judá se aleja de sus hermanos porque lo culpan a él de ser el responsable de lo que le pasó a Yosef entonces decide alejarse y en esa lejanía es que cae en este otro pecado que representa la apostasía en el exilio se avergonzó ante sus propios ojos admitió que había pecado y errado al franquear la intimidad de su hijo y comenzó a hacer duelo y a rogar al soberano por su falta le comunicamos en sueños que le sería perdonada pues había rogado mucho y hecho duelo y no lo hizo más verdad ahí se refiere a los malajinos le comunicamos en sueños que le sería perdonada pues había rogado mucho y hecho duelo y no lo hizo más obtuvo perdón por arrepentirse de su pecado y a causa de su ignorancia aunque había cometido gran culpa ante el Elohim a todo el que hace tal yacer con su nuera quémenlo con fuego ardiente pues impureza y abominación hubo en ellos con fuego quémenlos y tú ordena a los hijos de Israel que no haya impureza entre ellos pues todo el que yazca con su nuera o su suegra ha cometido impureza con fuego quémen al hombre que haya yacido con ellas y a la mujer también y se apartará la indignación y la plaga de Israel a Yahudá le dijimos que sus dos hijos no habían yacido con ella y que por eso había permanecido la semilla para otra prole y no fue desarraigada con integridad de sus ojos había ido Tamar y procurado sentencia pues a causa de la ley dictada por Abraham a sus hijos quiso Yahudá quemarla con fuego bueno entonces por lo que se sabía de lo anterior con Abraham era que él estaba dispuesto a quemarla en fuego era cumpliendo la ley pero cuando se dio cuenta que él también había roto la ley pide perdón y se le perdona porque lo hizo en ignorancia y también porque sus dos hijos no se habían acostado con ella como él había pensado puesto que no querían tener hijos con ella dice ese juicio con Tamar no es parecido al de Yahushua con la adúltera que ninguno la pedrió y quien podría y quien podía Yahushua no lo hizo así es si buen punto ahora lo iba a mencionar pero Yahushua como Yahudá en esa historia Yahudá era el que tenía la autoridad para condenarla pero él mismo vio su propia falta similar a lo que Yahushua hizo que vieran los que la estaban acusando al decirles el que esté sin pecado tire la primer piedra entonces de manera similar Yahudá se da cuenta de su error y por eso la perdona y como decía ahí no lo volvió a hacer que fue lo que Yahushua le dice a la mujer vete y no lo vuelvas a hacer no lo hagas más no lo hagas más Gracias.